Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Arca Mención X y en esta ocasión traigo algo más de la colección para mostrarles a todos ustedes y pues en esta ocasión, como lo prometido es deuda, les traigo la continuación de My Little Pony espero que les guste, ¡disfrútenlo! Pues bueno, pues ya estamos aquí y pues como se los comenté, lo prometido es deuda pues aquí está con ustedes la Princesa Sol ¿Qué les parece, compañeros? Está muy, muy bonita es prácticamente muy parecida o igual a la Princesa Luna que fue la anterior que les enseñé pues aquí lo único que cambia son algunos accesorios que llega a tener como lo que es la corona principalmente, el pintado de los ojos y pues el tono de piel del pony alado, ¿no? que en este caso pues es blanco con dorado pues asimilando o dándole una estancia a lo que sería el día y la noche a diferencia de luna y pues aquí viene también lo que trae un plástico transparente unos vivos en rosa pintados muy bonitos aquí como la armadura esta es en dorado o amarillo unos detalles también pintados en morado y esta al igual trae aquí lo que es un número de serie de My Little Pony y esta aquí en la partecita de su patita de atrás no sé si se alcance a ver aquí trae el sello de My Little Pony y pues un detalle que no nos había comentado la vez pasada que la verdad se me pasó aunque no me acordaba y se me olvidó pues que a estas se le mueven las alitas es un detalle que se me pasó comentarles el video pasado en la anterior pero pues aquí está la princesa Sol vamos a quitar esto un momento para poderla poner aquí y pues bueno como esto es de emparejas de dos pues con nosotros también aquí está acompañándonos la luna y pues lo que les comentaba que también se le mueven las alitas y pues vamos a colocarla así encontradas que preciosas están las dos y ya estando juntas el display se ve muchísimo mejor están increíbles fabulosas si las pueden conseguir háganlo no tienen mucha articulación prácticamente son estatuillas pero están muy bonitas y más si las posan o las colocan así entre contradas como entre comillas debería de ser para que luzcan estas fabulosas figuras están muy bonitas muy recomendables y pues bueno compañeros que más les puedo yo decir ya saben suscríbanse compartan el video denle like activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos algún otro video y lo puedan seguir disfrutando dejen su comentario aquí en la caja de comentarios ya que todo eso pues me ayuda a seguir creciendo y recuerden que ninguna colección es tan valiosa o tan importante por lo que nos cuesten las piezas el valor y la importancia es lo que nosotros le vamos a dar a todas ellas y pues bueno nos vemos en la próxima cuídense mucho bye bye y y Gracias por ver el video.